Hola, soy Javier. Y yo Juan. Somos del año 1997. Y bueno, esta gente nos está liando aquí. Yo no sé qué van a liar, pero esperemos no caer mucho. Han dicho que van a pillar. A ver qué pasa. ¿A qué restaurante le dieron su tercera estrella Michelin en 1997? El Bulli, Arzak, Alrakoda Canfabas. El Bulli. El Bulli. ¿Quién era el presidente del gobierno en 1997? Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero. B. A. No. Está ahí el límite de 97-98 a 28 seguro. B. Desde el 96. Pero después lleva la contra nada más, ¿eh? Equipo fue el campeón de la liga en la temporada 97-98. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia, Club de Fútbol. Madrid. Real Madrid. ¿Qué película estrenada en 1997 ganó el Oscar a la mejor película el año siguiente? Forrest Gump, Titanic, La vida es bella. ¿La vida es bella? Sabía que ibas a decir Titanic, no. Es la A. La A. ¿Cómo se llamaba el programa que presentaba Carlos Arguiñano en 1997? La cocina de Carlos Arguiñano. El menú de Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano en tu cocina. C. No hay mucho margen de resne, ¿eh? Tú tampoco. Te digo la A. La C, la C. Joder, macho. ¿Cuánto costaba una caña de cerveza en 1997? 150 pesetas, 200 pesetas, 120 pesetas. ¿6.000 pesetas o pues? ¿Qué es cuando hay que tirar de carro? La C. No. ¿No? La A de 150. C. ¿Qué canción fue el último número uno en España en 1997? Barbiguel, de Aqua. Corazón partido, de Alejandro Sanz. Flaca, de Andrés Calamaro. Yo la A. Yo la B. Joder. Vamos ahí. ¿Cuántos años tenía Andrés Iniesta cuando nacisteis? 13 para 14. No había hecho la comunión. Ya era una estrella del fútbol. 13. 13. La A, ¿no? La A. Bueno. Bueno. De cara de viejo. Bueno, Charlie.